De vez en cuando George Sealy se toma unas vacaciones de sus redes sociales. Concretamente en Instagram, él ya supera los 200.000 seguidores. Sus apariciones, por supuesto, nunca pasan desapercibidas, tanto por las ocurrencias que publica. Y por qué no decirlo, por el chisme que nos genera ver cómo está el ex de Marlene Favela. Así de primeras podemos ver que este empresario luce feliz, con un look un poquito más renovado. Pero fue precisamente la última fotografía que subió, que nos causó demasiado interés. Esta publicación ha estado generando demasiadas teorías, y aquí en el Muro de la Fama te las platicaremos todas. En definitiva, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Las últimas dos fotografías que subió George Sealy a través de su cuenta de Instagram, Son una celebración de vida, y de sus 50 años recién cumplidos. El empresario luce distinto, e incluso bastante divertido presume a lo que puede ser una nueva compañera. Parece que los malos tiempos quedaron atrás, y George está dispuesto a exprimir cada momento al máximo. Junto a una imagen donde aparece de lo más juvenil, George Sealy escribió, Los 50 se sienten de maravilla. El empresario se nota a gusto en esta fotografía. El papá de Bella está pasando por un muy buen momento, que también se puede traducir a lo personal, ya que a juzgar por esta misteriosa imagen, la cual también compartió en otras cuentas oficiales. En esta fotografía podemos ver que George se está tomando una selfie casual, normal, pero podemos ver que a su lado está aparentemente con una mujer. A pesar de que él no mostró el rostro de esta chica, George nos dejó bien en claro que él no está solo. Y como decimos aquí en México, si el río suena, es porque agua lleva. Si algo también ha caracterizado a este empresario son sus misteriosas publicaciones. Y en esta, vaya que nos dejó de qué hablar. Sus seguidores inmediatamente empezaron a escribirle, Este tipo está viviendo la buena vida. Una nueva cita, nueva vida. ¿Esta es la mujer de turno? ¿Quién será ella? ¿La mujer? ¿La amiga? ¿La amante? ¿O alguien que simplemente estaba pasando por ahí? Sea como sea, se ve que George Silly vaya que está disfrutando. Una cosa que todavía comparten George y Marlene, es lo más importante, el amor por su hija Bella. La actriz ha mencionado que mantiene una relación cordial con su ex, por el bien de su pequeña. Y siempre, en todas las ocasiones que habla de George, siempre lo hace con respeto. Cuando Marlene Favela nos platicó que efectivamente se estaba separando de su esposo, aseguró que definitivamente no habría una reconciliación con él. Sin embargo, otra de las cosas que vaya que nos llamó la atención, es que además Marlene aseguró que ella quería mantener al 100% a Bella. Ahora, a través de una reciente entrevista, que más allá de enfocarse en lo malo de su relación, siempre ha buscado sacar lo mejor de esta. A través de una entrevista con medios de comunicación, Marlene aseguró, todos tenemos problemas que atravesamos, pero es la manera en la que tú afrontas lo que te sucede. Yo creo que yo soy una mujer muy positiva, muy fuerte. Siempre trato de ver las cosas de la mejor manera posible. Ninguna vida es perfecta. Ninguna vida es color de rosa. Pero creo que ahora me siento mucho más madura para afrontar todo lo que me pase y tomar lo positivo. Marlene también destacó que después de su muy polémico divorcio, ahora puede estar disfrutando al 100% su maternidad. Marlene también añadió que ser mamá es la cosa más hermosa que le ha pasado y que ha estado tratando de disfrutar todos los días. Marlene también dijo nuevamente que ella no hablará más de la ruptura que tuvo con George Sealy, pero que su decisión de mantener al 100% a su hija Bella sigue firme. Ella también reveló que a través de redes sociales, busca ayudar a las mujeres que estén pasando por momentos similares, por situaciones parecidas o por un mal momento. Para finalizar, Marlene aseguró, Es lo que quiero proyectar en mis redes sociales. Eso de si se puede, hay que hacer ejercicio. Si tú quieres abrir tu negocio, yo te ayudo. Yo te digo cómo y si tienes un problema. No pasa nada. Para mí, eso es como una purificación. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y para que lo sigas viendo, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.